En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido por la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, informó datos duros y la postura del partido que preside con respecto a las elecciones. Aseguró que el PRD va ganando en cuatro distritos de la entidad oaxaqueña. Ganamos el distrito 6 con cabecera en Tlaxiaco, ganamos el distrito 8 con cabecera en Oaxaca de Juárez, ganamos el distrito 9 con cabecera en Santa Lucía, cuatro ganadas y en las siete restantes el PRD es segunda fuerza. Mencionó que los resultados demuestran que la estrategia de la dirigencia estatal fue exitosa, no obstante el PRD seguirá peleando para ser la primera fuerza política en Oaxaca. Carol Altamirano corroboró que a diferencia de otros años, la izquierda se ha ido posicionando, empatando con el Partido Revolucionario Institucional. Que hay un bloque de fuerzas democráticas en Oaxaca que es mayoritario, PRD 25 y Morena 15. Estamos hablando que las fuerzas democráticas, las fuerzas de izquierda, tenemos, fue mandato ciudadano, los oaxaqueños así lo expresaron, el 40%. Por otro lado, el PRI y sus aliados, que fue también otra expresión de la gente, el PRI y esos aliados, si sumamos 26 más 4 que tuvo el verde, estamos hablando de 29, 40 contra 29. Respecto a los hechos violentos por parte del Magisterio Oaxaqueño que se suscitaron durante la contienda electoral, el candidato Francisco Martínez Neri rechazó dichas manifestaciones y reconoció que las condiciones para que los oaxaqueños emitieran el sufragio fueron difíciles. Hoy, efectivamente, el hecho es histórico en Oaxaque, hemos ganado una intermedia en condiciones de mucha dificultad. El día de ayer pudieron haberse generado hechos que hubieran traído como consecuencia una derrota de las fuerzas progresistas. No fue así porque la gente salió y por eso quiero agradecerles. Entonces, estamos confiados en que el día miércoles, una vez que se concluya todo el recuento correspondiente de las actas y demás cosas que tienen que realizarse, vamos a erigirnos como triunfadores y desde luego vamos a servir a la gente. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.